en el presupuesto de los de la federación porque los diputados federales etiquetaron acuérdense que los senadores sólo aprobamos de ingresos pero diputados federales aprobar presupuesto de ingresos pero podemos revisar en los anexos que hay anexo a y anexo b del presupuesto las partidas para saber con precisión cuánto asignaron no sólo para la demolición asignaron recursos para la construcción de la reconstrucción de san alejandro este hospital lo iba a instalar en amosoc creo que una parte se vamos a otra parte se amplió en o se va a ampliar en las margaritas y el de san alejandro que se tiene que se tiene que construir ofrezco este porque me pide una cita para verlo de las aportes con mucho gusto con salud la creación del instituto de seguridad social la transformación del instituto de seguridad social ha sido muy complejo no es tan sencillo la corrupción que él ha ido barriendo de abajo hacia arriba hay que agarrarla también de abajo de arriba hacia abajo hay que agarrarla de abajo hacia arriba porque la hay y estructuralmente se encuentra ahí entonces es un tema el presidente lo primero que hizo fue terminar los hospitales estaban en elefantes blancos y por eso pudo atender el tema de la pandemia la pandemia vino y se apoderó del sistema de salud se tuvieron que haber hecho acciones emergentes para evitar la muerte de más compañeros murieron siete de cada diez mexicanos que tuvieron COVID por problemas de obesidad diabetes hipertensión y enfermedades correlacionadas o sea es una realidad que tiene que ver con la dominación del país hoy están circulando en redes sociales una cápsula de lo que representa el imperio global del consumo de alimentos procesados y como someten a los países y a las comunidades indígenas que son las que poseen administran y cuidan los recursos y los yacimientos más ricos de minerales en el mundo y en nuestro país no no Gracias.